Hola amigos, hoy estamos en Guaylas Ancash para hacer la transmisión del ingreso de los barcos alegóricos en el barrio de Yudhuyo, Iyacu y Edicaba Un saludo para Steven Corguayano, que viene el primer barco del barrio de Yudhuyo, Iyacu Un saludo para Isabel Gutiérrez, para Fausto Achuis Caballero, para Yendi Diareli Belis El primer barco de Yudhuyo, el saludo para Nimer Gutiérrez, para la familia Gutiérrez Pajuelo Para Julio Rodríguez, Palomo, para toda la familia del barrio de Yudhuyo, papá Se está volteando Un saludo para Olga Mía Gúmez, de Iguánuco Un saludo para Marilena Nolasco Chala Un saludo para la familia Gutiérrez Sánchez Para Tessy, Straight Lomote, Mendoza Un saludo para Sena, Irene Fumaricroquino Los barcos representan Los barcos representan Los barcos representan la llegada de los españoles a Guaylas Un costumbre de la región Un saludo para Acuario Para Jesús Guerrero Cuerpus Para la familia Cuerpus del barrio Yacuf El día 8, estamos ahí de todas maneras Para Rafael Solís, familia Solís Cortés, Punto Isca Para Rensito Para Ganaría Virgen La Asunción Para Silas Espinoza Mía Saludos amigos Estamos con Yacuf El día 8 Un saludo para Cinta Gutiérrez Para Isabel Gutiérrez Para Ana Para Marilena Nolasco Chala Para Olga Mía Gómez Para Maricielo Tamari Barrio de Yuyo El barrio de Yuyo está entrando primero Yuyo papá Para Melín Para Isamán Bravo Hay problemas con los barcos de Yuyo Ahí está, ya está Ahí se ve el primer barco alegórico Saludos a Yuyo Entrando el barrio de Yuyo papá Saludos a Yuyo No, no, no no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saludos para el tarifero de Guaramapuquio Para la familia que juega en los videojuanos De todo el barrio de Nauruyapu y Unidad Familia Moteñe, Barrio Lucado Calidad Gracias amigo Leandro Antonio Muñoz Galloso Aquí en Guaylas Empieza la fiesta el 1 y termina el 10 Una fiesta bien grande Con esas maravillas Que ustedes pueden ver aquí Todos los barrios tienen Que ustedes pueden ver aquí Saludos para Emilio Rodríguez Paloma Para Catherine Alba Garay Para la familia Alma Para Semano Marqui, Román Para Olga Mía Gómez Tienen un sitio en Mejía De todas maneras Tienen un sitio en Mejía Tienen un sitio en Mejía Vamos para Maricela, Tama Licticio Guaylas Ancash Guaylas Ancash Guaylas Ancash La barra de Judy le está conveniendo a la banda, me voy a prestar jugo a pata. La tradición de Wilders. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. La barra de Judy le está en la ruta. ¡Gracias! 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 La canción representativa del barrio delicado. Hola para la familia de Alba Gribiero. ¿No 2017? ¿No? ¡Gracias! ¿No? 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 Se cayó el barco Se cayó el barco Pocasos Y 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 ¡Gracias! 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 ¡La mejor fiesta en Waylas! ¡La mejor fiesta del Coyejón de Waylas! ¡Está aquí! ¡En Waylas! ¡Ambred! ¡Gracias! 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 Saludos para Adriano Sánchez Saludos para el grupo Tierra de la Fiber del distrito de Yupán, provincia de Corambo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 todos los que están conectados siempre por lo tanto carreteras y carreteras y ganando los tres pinturas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para la línea de España. Gracias por ver el video. Gracias. Hey! Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y de Caraza a Huaylas. 40 minutos. Para que disfrutes de esta linda fiesta. Con todos los barrios, con todos los barcos, los vallas, los buques alegóricos. La linda gente y sobre todo la buena música. Gracias a todos. Para Estel Valderrama. Para Estel Valderrama, para Dortea Renan, Luna Valderrama, para Mary Castillo, para Loli, Cepinoza y para toda la linda gente que estuvo conectado. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.